¡Suscríbete al canal! Porque bueno, al parecer a mí cuando veo sus videos, para los que somos americanistas de corazón, pues a mí me hace sentir como si estuviera en el estadio. La verdad que este güey se la rifa. Y pues hace muy buenos videos y síganlo. ¡Hoy lo leamos, la puta madre! Queremos recordarles de la mejor aplicación para seguir el minuto a minuto de los partidos de la América y de sus equipos favoritos. Las mejores noticias, los mejores rumores de traspasos. Todo está en OneFootball. No se olviden de descargarla. Está en todas las tiendas de aplicaciones para Android y para iOS. Es completamente gratuita. Aquí abajo les dejo el link para que la descarguen. El clima está hecho una mierda. El clima no va a dejar que venga la gente. La gente se va a espantar por la lluvia. Va a haber una mala entrada. Aquí estamos. Aquí llueve, truene, relampaguee. Estemos a menos 3. Estemos a 40. Aquí vamos a estar por el club. Hoy tenemos que ganar. Tenemos que sacar esa victoria para afianzarnos arriba en la tabla. Va a ser un buen partido. Hoy viene ganando sus 3 primeros partidos. Tenemos con qué competirle a Monterrey. No va a ser fácil, pero va a ser un buen partido. Vamos a sprint. Keep estuonting my audience. With this microphone, I grip. Tell my story. Then my life forms in the midst. Be that boy someone misses. Cause I took him on a trip. Listen. Yo, never let them stop you grinding. When it's time, don't ever let them stop you shine. Why? Cause you work hard to get there. When you get stuck, look up. Don't just sit there. There's haters. Regardless, just do what you do. You ain't through till it's finished, man. That's what winners do. La toma a Roger, Martínez del Sordatero, gol de la América. La toma a Roger, Martínez del Sordatero, gol de la América. ¡Gracias! América, yo te llevo en el corazón, te llevo en el alma, América, yo te llevo en el corazón. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, Gmnomys. ¡Holé! Oh, oh, oh ¡Vai! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!